Música Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre como configurar el Playstation 3 para solucionar un error que se causa en la capturadora Roxio Game Capture Pro y que consiste en que entre en el menú si graba sonidos pero cuando iniciamos el juego no graba nada lo que vamos a hacer es irnos primero a un juego en este caso yo voy a utilizar el Minecraft para comprobar lo que estoy diciendo como pueden escuchar se está grabando el sonido es más aquí le vamos a subir el volumen y aquí ya inicié el juego pero como pueden ver no se escucha nada le doy aceptar y no se va a escuchar absolutamente nada le muevo en los botones y no escucha nada, aquí se tendría que oír la música del juego pero no pasa nada, lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración del sonido bueno primero voy a explicar por qué pasa esto cuando el Playstation 3 está en el menú normal el sonido se está emitiendo en sonido estéreo pero cuando pasamos al juego directamente pasa el sonido a transmitirse a través de canal 5.1 entonces lo que debemos hacer es configurar el Playstation 3 para que solo emita todos los sonidos aquí como pueden oír si se escucha como pasa el menú y se oyen los sonidos del sistema entonces lo que debemos hacer es que vamos a configurar el sonido del Playstation 3 para que se escuche directamente en estéreo aun cuando tenga el juego la opción para salir en 5.1 lo que vamos a hacer es irnos a ajustes de audio y aquí donde regularmente la transmitimos por HDMI lo que vamos a hacer es configurarla manualmente nos vamos a donde dice manual y aquí desactivamos el que dice WDigital 1.1 sí, o sea la salida 5.1 de nuestro Playstation 3 la quitamos y le damos hacia la derecha aquí nos dice que nada más va a transmitir los sonidos del Playstation 3 vía dos canales que es estéreo y le damos a aceptar nos vamos para el juego de nuevo no más bien para atrás, perdón pueden escuchar que se están transmitiendo los sonidos del sistema y lo que vamos a hacer es irnos otra vez al juego lo ejecutamos esperamos a que se inicie y aquí como pueden escuchar ya se están ejecutando los sonidos normalmente simplemente porque desactivamos la salida 5.1 de nuestro Playstation 3 regularmente tienen este error con no es problema de la capturadora en sí es problema de la PC aquí le damos a aceptar y como pueden ver bueno más bien como pueden oír o como se pueden percatar se están reproduciendo los sonidos normalmente como les digo este problema no es de la capturadora sino es de la computadora no tengo bien la solución directa para que nos reconozca los sonidos 5.1 pero esta modificación y esta configuración hace que podamos reproducir y grabar los sonidos normalmente pues eso es todo por ahora espero que les haya gustado los saludo a su amigo Dats el Selenita nos vemos en un próximo video hasta la próxima un próximo video un próximo video